muy buenas a todos soy hispania y hoy os traigo daizeta origins en este capítulo me acompaña dj digley y bueno es que he comentado de daizeta origen todo lo que voy a comentar es lo que he leído así un poquito por encima bueno el daizeta origen está basado en el mapa tabiana vale y según dicen los desarrolladores han incluido nuevas localizaciones una remota isla llamada salvación island un nuevo personaje llamado paciente cero que es probablemente sea responsable de la infección zombi también comentan que hay que capturarlo y eliminarlo que podría ser la ayuda para encontrar la cura definitiva que más comentado sobre el daizeta origen bueno creo que también eso sí que lo puedo decir que experimentado que que el día son cuatro horas y la noche son otras cuatro horas y ya poca más con cosas comentaron deciros que si queréis más que os traiga cosas de daizeta o que os suba otra cosa de daizeta daizeta por ejemplo 2017 o algo así comentarlo yo lo subiré os dejo a lo que vosotros queráis y bueno os dejo con el vídeo y espero que os guste chavales me despido aquí y hasta otra chao chavales bueno esto tenemos últimamente como una granada de humo encontré Bien n readiness ye que no sé cómo era para hablar a ver si sí y o HI Jaj, jejexaj jajaj jajaja jajaja が reje, gajaja Hago un choppel como explotado aqui preferably Jajaja que yo no te he disparado colega Que yo no te he disparado, tío ¿Dónde está mi tío? Ah, me está disparando este Yo no te he disparado ¿Y tú me disparas? ¿Tú crees que es normal esto, tío? ¿Tú que eres tonto o te lo haces, tío? Ah, no, pues mata a ti, tío, porque para que te mate a ti solo, que se maten los dos Pero tú, que eres tonto Joder, has visto, ¿eh? Está claro que hay que hay que matar, tío Sí, 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 ya no tú no puedes confiar en nadie aquí Confíate y tú te has muerto ¿Sabes? Bueno, yo tengo una carrera de zombie detrás de mí Yo tengo más balas ya para dispararle, tío ¿Tú no has traído? Eso es lo malo, que nada más te dan un cargador y ya He entrado a una clase de cárcel, parece, una bala Bueno, encontré comida Cógela, cógela antes que no, no, hasta Ah, no, esto es soda Antes que los zombies no Y escucho disparos aquí en estoy Y el disparo de Macaro O sea, algo, no sé No veo a nadie en el cuello ahí tampoco A mi amigo, creo que le he bajado los humos Porque le he descargado casi un cargado entero Y sigue vivo Pues sigue vivo Con la Macaro, ¿sabes qué? En Waisland te lo cargas Pero en DayZ no No, 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 no Esto, esto está barido Esto Bueno, yo estoy en una escuela ahora Lo que veo es Municiones Bueno, pero un par de municiones de Macaro se hace algo, ¿sí? Sí, sí, dos municiones de Macaro Encontré un compás también Un Moni, Bernan Aquí En los Origins A ver A ver Nomás para Origins aquí, jodiendo Mira, aquí ha conseguido una K Pero sin balas, de puta madre A ver si consigo balas aquí arriba Si ya tú tienes el hierro Ya nomás tienes que buscar la munición Aquí se encuentra una, la veis Unas Remington, por lo menos Ah, las Remington, sí, son buenas Para algo y algo, sí Son muy allá No, tomar re, joder, tío Eres gilipollas, tío Remington Ahora, venga, vámonos, vámonos Muévete, muévete Bueno, encontré una sardina 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 Dame a beberme una soda No tiene sed, pero Me gusto Ah, aquí se oye mucho disparo Que esto Yo en esto no me he escuchado un disparo Y fue Vaya, vaya hostia Que se ha pegado este Oh, ha estado difícil encontrar pistola Así en este En este mapa Bueno, tan alto Yo tengo una escopetilla Pero bueno Voy a ver si Encuentro, veo una estatua Aquí Veo municiones De escopeta Pero no la escopeta Bueno, voy a seguir averiguando A ver Mira Este zombie ¿Esto es un zombie o hay un agente? Parece que le están cayendo atrás a alguien Eh, carga uno, creo Sí, sí, sí Hay alguien aquí en el área Bueno, yo tengo bastantes municiones de macarón Véanlo allá Bueno, bueno Bueno, lo he cargado allá Creo que tenemos un amiguito Aquí A vendarme A ver, dice, verdad que Que yo estoy muerto Tengo cuatro municiones de escopeta Me he cargado Wow, dice que Estás disparando tú por ahí Sí, sí Pues yo te oigo, eh Creo que estamos en el mismo sitio Sí, estamos sin bala Me va a matar Me mató Wow, con tanto balazo que le di Wow La más caro es de verdad que no es Sibel He muerto Que joder Que joder Mira, que le descargué como tres pernes de macarón No, eso nada Joder, ¿Tú estás en la ciudad? Sí, estoy en la ciudad Me he cagado Me he cagado un lechuguilla Bueno, me lo he rematado Y el zombi lo ha rematado ¿El zombi te ayudó? El zombi No, no me ayudó Porque Bueno, yo aparecé otra vez Y es que no me he fío antes de Lo he visto Y antes de que me Disparasen Bueno, a ver si Llego a la ciudad ahora No me aumente Joder Joder Mira, aquí ha cogido Esto, esto A ver si coge una revancha Con el que me mató Me dijo Dije que yo soy Un desgraciado ¿Qué estabas? ¿Dónde estabas? Yo estaba Como en el lado de una escuela Pero mira Le descargué Le descargué Esas balas Con la macarón Y nada Me da igualito No, si ya te digo Ya uno la descarga Aparecía al lado De la pista De la calle Del circuito Pues te espero yo aquí, ¿vale? ¿Tú estás en el circuito? No, estoy en Si ya subes el camino Para arriba Verás la ciudad Que está La ciudad Es donde estoy yo ¿Pero cuál camino? ¿A una calle? ¿Una calle o algo? Sí, hay una especie De carretera Ok, yo voy a coger Para la carretera A ver si la veo Bueno ¿Cuál será la carretera? Yo lo que necesito Es comer Ya sabes Donde hay comida aquí Ok, ya la veo La carretera Yo veo como un bus Ahí, ¿te lo viste? Sí, sí, sí Síguelo No hay nada Dentro Y... Yo estoy por la cosa grande Como que parece un abanico grande Eso Que da vuelta Los faros La cosa esa rara No sé No sé Vale ¿Pero y para qué área Tú cogiste? Sigue, sigue Sigue para arriba Sigue para arriba Para el bosque Verás una especie de granja Pasa la granja Y ya está La granja Verás la ciudad Está cerca Y tú fuiste a la casa esa de militar Que está allá en la pista No, no vayas a la... Pasa de ir ahí No digo que si fuiste ahí, ¿no? No, era la casa esta que de esa... ¿Recuerdas que al principio que te dije que me desaparecía? Sí Y cuando me acercaba desaparecía Y cuando me alejaba aparecía Pues esa es Oh, ¿esa era? Sí O sea, estoy llegando a la especie de granja Como una casa con el techo rojo, ¿verdad? Sí Oh, de aquí se ve... O sea, de aquí se ve la antena que yo te decía La ciudad Tiene que ver la ciudad dentro de nada Y la antena también Mira para el campo para que tú veas la antena Una antena roja allá atrás Claro, estoy dentro de una casa Oh, bueno No mire nada entonces Esperándote aquí, bueno... ¿Verdad aquí? No sé si... Te he tocado, tío Vigila la escalera Espérate, hay una... Una cosa de ropa aquí arriba No, no, eso la... Ese... Uf, aquí se está llenando de zombies, ¿eh? Sí, sí, va a disparar Vamos a disparar, tú estás seguro Vamos a encontrar los tramos, ¿eh? Allá Hostia Bueno, bueno Me he quedado sin balas Yo tengo balas, sal de ahí Sal de ahí, yo ya... Tengo balas Ok, yo encontré una munición aquí en el... Ah, pero es de escopeta ¿Y los zombies estos mueren o son infalibles? No, no Tienes que darle la cabeza No tengo munición y vamos a traer más zombies, yo creo Joder, es que me tiembla el pulso de que te cagas Yo ya sé Encontré una ropa... Bueno, voy a coger la ropa esa que encontré ¿Te están dando a ti? Sí, me están dando que te cagas Y yo no tengo con qué defenderse, ¿no? Pero muere, cabrón ¿Tú bajaste? No, no he bajado todavía Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Pero yo no te me queda casi sangre ya Jajaja Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Uh, aquí hay un zombie Cuidado que hay un zombie Oh, si corre Jajaja No subiste, no, no, no Jajaja Abregua tú de arriba Yo voy a tratar de distraer los zombies entonces Vale, vale Aquí hay un cuchillo Equipo Macaro Ahí para, Macaro para irregalar Sí, sí, sí Yo voy con una pistola abajo A ver si la cojo Bueno, no puedo Bueno, me sacan sangre ahora Qué joder Hay una pistola abajo A ver si la puedo coger Bueno, alguien viene aquí con una pistola Me va a matar, me va a matar ¿Dónde está? Está matando, me está matando Me mató ¿Y dónde está? Acá abajo está Está abajo, abajo, abajo Ya está, si estoy muerto yo Se me han pegado el susto a los zombies Jajaja Jajaja Pero no, no le puedo dar